muchachos reaccionamos a las muertes del primer día de los squid crowd games 2 vamos ahora con los mejores momentos dale para allá dentro vídeo empezaba en 20 minutos que está claro está clarinete vaya ahora me han escuchado que tal cómo andas tío no como cómo te va francés todo bien todo bien sí saludar que querías hablar ahí sí saludar campeón como está saludar campeón saludar campeón ojo ojo vale defendiéndose en inglés mucho mejor que revenue y vaya cuidado esto esto se nota que esta esta gente viene preparada del mundo del gaming y que gracias al mundo del gaming aprendieron bien inglés no he's not funny i mean my chat think it's funny but not my girlfriend another girl are you training yeah no 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 ¡Cum, cum, cum! ¡Pon la música, hijo de p***! ¡Chocas! ¿Qué pasa? Y Necro, vení, 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 ludo. Ahí hay lista de espera para las fotos. ¡No vengáis todos, coño! ¡Juan, presentaba muy bien! No, espérate, Ampite. ¡Jajaja, presentaba Ampite! ¡Preséntame Ampite! This one, Necro. No, no, Ampite. And this is my friend, Chocas. And my friend, my friend, I'm Peter. I got something to tell you. You said you would just smash me without glasses. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Putas chocas, tío! Es que lo de Ampite es un canteo. Ampite da demasiado juego, tío. You smashed me out with glasses. ¿No lo había hecho? You would just smash me... O sea, tú me darías sin gafas. ¿O con gafas? Without... Es con gafas, ¿no? Ya ha muerto, ya. Es una pena, hoy se da mucho juego. Sin gafas, ¿no? Le dice. O sea, ¿por qué tú me darías sin gafas? Claro, ¿no? O sea, porque con gafas... Lo pasó, ¿no? Sí, ¿no? You said you would just smash me without glasses. Why? Why? ¿Qué te daba ahora, eso? ¿Eh? Oh, cómo es loco. Ah, porque te rompería la gafas. Es tu turno. Ahora me toca a mí. This is Ampite, my best friend. Ampite, this one. Hi, I'm Uranth. Hola. In Spain, at first time, we give two kisses each other to meet people. So, nice to meet you, I'm Uranth. No, bueno, bueno. Esto es el gimnasio de los tres frutas. Oh, my God. Es un placer verte. Smash es aplastar, ya, pero esto era el juego de Smash for Pass, ¿no? Te verte. Oh, no, el placer es todo mío. ¿Sabes... 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 ¿Sabes que luchamos en la misma lucha de boxeo en este mes? Sí, ¿estás emocionada? Sí, estoy muy emocionada. Luchamos. Sí, muy emocionada. Sí, muy emocionada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Ahora ir a la noche de la noche de la noche de boxeo? Sí, después de los dos pasos. Lo que se hace mejor que vamos a la noche, yo a las noches de 5 partes. Ya, ya, como, en plan, poniendo en barbecho la tía. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Encáreme, sí, encáreme, sí, encáreme, sí! ¡Encáreme, sí, encáreme, sí, encáreme, sí! Ampeter dijo que la llevas a un amigo. Cuidado, eh. Ampeter es un retaco, pero Amorant no salta, eh. Amorant parece súper alta, pero... ¿Qué va? Si me diga, 1'58". ¡Calma, calma, calma! ¿Smas o pas? Amorant, ¿con Ampeter? ¿Smas o pas? Es muy hermoso. ¿Estás danse? ¿Un besito mientras que tal? Oh, gracias. Necesito ver esto en primera vez. ¡Ah! ¡Dile, dile! ¡Dile, dile! ¡Dile, dile! Chicos, es que nos estamos conociendo, vale. Graba, graba, graba. Graba, graba, graba. Graba, graba, graba. ¡Bailando en el Peter! ¡Bailando en el Peter! ¡Bailando en el Peter! ¿Estás perreando? O sea, está tenso el chimesito, eh. Do you know what's the meaning about perrear? Do you know what's perrear? ¡Perreo! Yo creo que... ¿El chimes sería tuerco a lo mejor? Claro, Ampeter, que te está perreando, coño. ¡Twerking! 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 ¡Tal cual! Le suda toda la polla, eh. Le suda toda la polla, eh. Es autista. Es autista. Es autista. Sí, me voy a ir. ¡Te suda la polla! You are going to fight my girlfriend. Okay? Mayichi is my girlfriend. So be careful. Eso, eso, amenazará, déjale claro. Claro, claro, si se lo estoy diciendo, pero es que le sudamos la polla. Amuranzi, you are going to fight my girlfriend. Okay? Mayichi is my girlfriend. Oh, my God. So be careful. I'm... I'm watching you. I'm watching you, okay? I'll be there hosting the event, so... I will be watching you... In a meter. I mean, a meter from you. You and me, a meter. They even watch me punch her many times. A ver. ¡Ajajaja! Me vas a ver golpearla muchas veces. ¡Ajajaja! 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 Es que, amor, hazme la puta madre, tío. Es que os lo juro. Yo creo que se va a ganar... Se va a ganar muchos fans, aparte de... Eh... Por lo obvio, que evidentemente ella es lista y se está metiendo en el mercado de habla hispana porque va a tener más fans para sus páginas de lo que ella hace. Pero es que da tanto juego, hermano, que hazme caso que mucha gente se va a interesar en verla más allá de... De... El tema. ¿Sabes? Eh... Y va a ver sus streams y rollo gente que tenga un mínimo de inglés. Hazme caso que se va a poner a verla. Hazme caso. Porque es que da mucho juego y es una tía, a mí me parece, que aporta mucho. Y fíjate, es que todo el mundo está detrás de ella. ¡Ajajaja! ¡No! O sea, hay gente que la consume por su físico y tal. Obvio, pero creo que, joder, eh... Ahora mismo no hay físico. Ahora mismo es, eh... Como el resto. ¿Sabes? Aporta mucho, sí. De verdad es que sois muy haters, tío. La verdad. Sois muy haters, tío. Con el tema de las mujeres que, eh... Comercializan con su cuerpo, por así decirlo. Sois muy haters, brother. Muy haters, tío. No veis más allá del físico. ¿Sabes? Es como en plan... ¡Buah! Hermano, tenéis 15 años y no sabéis cómo, eh... Ver más allá de un cuerpo. Te lo juro, eh. ¡I love her! ¡Don't punch her too much! Es que, literalmente, los mejores momentos rondan en base a ella. Le estoy dejando tiempo para que sepa valorar el precio que tengo. Es que si estoy ahí detrás de ella, no lo va a ver de la misma forma. ¡I love her! ¡Don't punch her too much! Ahora te está conociendo y luego la ha velado. No, 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 no. Claro, claro, claro. Necro, a ver, habla. ¿Me oyes? Sí, se te oye bien. ¿Negro, que te ha salido la nariz un grano? Marca de cimiento. ¡Ah, coño, en verdad! ¡Ajá! ¡Hijo puto! ¡Me oye bien! ¡Me oye bien! ¡Me oye bien! Por la cara. Por la cara. A darme la mano, Mariana. El tono del Mariana suena un poco raro. Porque lo hiciste muy bien. Veremos qué tal se arma en los siguientes días, ¿no? Yo también estaré atento a tu progreso, Mariana. Sabes bien que lo estaré. Atiento. ¡Ah! 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 Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí viendo… Un poquito… Un poquito nerviosa, estoy un poquito nerviosa. Sí, estás malilla de la garganta, ¿no, Noelia? Sí… Se me entiende bien, ¿no? Igualmente. Sí, tómate un… Eso es lidocaina, es buena para la garganta y se te quita… El palacetamol. El palacetamol. No sé qué me pasa, no sé qué me pasa. No sé qué me pasa. ¿Cómo estás Brian Aitor, tío? Aaaaaaah… ¡Coño! Brian Aitor… ¿Qué tal? Soy Noelia. Gran Noelia. Noelia. Ya, ya se llama a Ana Kitten. Pídeselo a ella. Dile… My 50 bucks. Yo no hables con una chaval… Sí, dice… Deile… My 50 bucks. Hey ya. Oh… Yo he invitado a la duración de… Hola, hola. Hola, hola… Hola… Hola, hola. Hey, Juan, hey… Y yo, Juan, said that you owe me… 50 euros. ¿Es la true o no…? Y se pira Y se pira Y se pira Esto es mentira, ¿no? Hostia puta No me lo creo Me cago en la puta, a Muran, por aquí, ¿no? A Muran, no me lo puedo creer Esto es mentira, ¿no? Esto es mentira Venga, contenido, esto es contenido Esto es contenido y se mete dentro de ella No me lo puedo creer Al Somasi entrando por la puerta Juan Alberto Vamos fuera, entonces Hostia, hijo de puta Qué susto me ha dado, cabrón No hable, Gema No ha dicho nada No hable, Gema Madre mía, todo lo que están Hey, le pusieron el número 7 a Gema Ay, Carola Claro Sí, que el 7 al revés Es como un culo, si te fijas, ¿eh? ¿A qué es un culo? Claro ¿En serio? J.H., ¿cómo puedo superarme de acción a los sanos? De verdad No, pues ya J.H., es que él tiene un problema Le encanta meter la cara y hacer ¡Burrr! No, 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 no Ya que no Rico No, no Cholita Cholita No, no No, Carola, tú no eres de Dios Escúchame J.H., es que no solo lo hace con un culo Lo hace con cinco culos enfrente Se le ponen cinco bandidas Y a todas Literalmente Así Retiró la bendición Retiró la bendición Hostia, que momentazos, ¿no? Bueno, muchachos Ahí estaría A ver si Los mejores momentos Del primer día De los Squid Craft Games 2 Dale a like Momento Suscríbete Vente a Twitch De nada Prima la cara Y nos vemos en el siguiente video Se despide Rodrigo Quezado Pa ¡Gracias!